El procedimiento en realidad, esto se resuelve puertas adentro, sin que eso signifique que haya una cofradía y que las cosas estén ocultas. En realidad, si hay un proceso, todos sabemos que tenemos una serie de garantías para el debido proceso, que hay cuestiones que no se tienen que ventilar hasta tanto no se considere apropiado o no apropiado lo que dice cualquier código de procedimiento. Es decir, que las personas tienen una instancia en la cual pueden denunciar, nosotros podemos denunciar cualquier cosa. Si se considera que hay algún tipo de entidad como para continuar con el proceso, se continúa. Las partes denunciadas tienen derecho a defenderse, de ofrecer su prueba y después, posteriormente, se dicta una resolución. Bueno, a mí me llama la atención que salga primero en los diarios, porque eso es llamativo, que las cosas se mantienen en los diarios, que no está mal para lo que son las noticias, digamos, de accidente de tránsito o cuestiones que tienen que ver con la cuestión pública del diario vivir. Pero cuestiones institucionales se tienen que resolver institucionalmente, porque eso le da fortaleza a las instituciones. Porque si no, estamos todos dispuestos a escraches mediáticos y, en definitiva, no sé si eso resuelve la cuestión de fondo. ¿Qué pasa con las resoluciones que se toman dentro del juzgado en este contexto? Digo, hay una persona a cargo que hoy está siendo acusada de algo. ¿Esto también puede generar inconvenientes con quienes asisten habitualmente o con quienes dependen de resoluciones de esa institución? Sí, en principio, vos imagínate que una noticia propalada por los medios así te desautoriza como funcionario público. Yo creo que el Poder Judicial, que tiene muchísima falla, esta es una de las tantas, tiene que proteger a sus miembros. Pero no ocultarlos ni darle una inmunidad, ¿no? Sino simplemente, vos imagínate, ¿qué condición una persona puede ejercer la magistratura después que le pegan una escrachada pública? Es como que es muy difícil pretender que siga trabajando como si tal cosa. Eso es una cuestión que, desde lo humano, pero no desde lo humano, desde los derechos humanos, digamos, no se pueden manejar las cosas así. El Poder Judicial, y esto, ojo, que esta es una manifestación totalmente propia, nosotros venimos de Chaclete, Rulero, hace muchísimo tiempo, y es una cuestión que nosotros tenemos que jerarquizar la justicia, la gente acude a la justicia para obtener una... porque la justicia para la humanidad es algo sagrado, es la instancia en la cual te resuelven los conflictos, lo que te hace feliz y lo que de alguna manera condena a los culpables, que es un alivio para el que lo ejerce, ya sea civil o penal. Y de pronto estas cuestiones nos suman, y si nosotros queremos realmente tener una justicia que esté a la altura de lo que el justiciable pretende, este no es el camino. ¿Entiende que hay algún procedimiento a continuación? ¿Qué es lo que se le ha dicho a quienes asisten habitualmente en el caso de los letrados, que dependen de muchas instancias del juzgado local en esta situación? Mirá, yo en principio lo que veo que el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que es el CITRAJUR, es un sindicato que es muy potente, es un sindicato que tiene mucha injerencia. Vos imaginate que nosotros, los letrados, tenemos que pagar, nosotros tenemos que recaudarle la tasa para, nosotros recaudamos una tasa que es sindical para los empleados judiciales. O sea, si vos no recaudás esa tasa, vos como abogado, a la gente que le gusta hablar tan mal de los abogados, no podés instar un procedimiento. Porque si vos, por ejemplo, no pagás esa tasa, te dicen, reponga sellado y se proveerá. ¿Me comprendés? O sea, nosotros somos recaudados. Y ellos tienen un estatuto que, Dios mío, me gustaría ser un trabajador judicial. Tienen unos sueldos fantásticos, pero está bien que eso ocurra. Lo que también tiene que ir aparejado con el tema de la responsabilidad, con el tema de las obligaciones, de los derechos. Ellos tienen que hacer un montón de trabajo, que está bien, ellos manifiestan estar colapsados, pero me parece que yo me gustaría, en el próximo tiempo, yo voy a recaudar más información estadística y me gustaría que me hagas una entrevista en la cual yo te pueda dar con datos concretos esta visión que yo tengo de cómo está funcionando este juzgado y todos los juzgados de la provincia. Si usted fuera el juez, por ejemplo, en una situación similar a esta, ¿cómo cree que debería obrarse? Bueno, en principio, yo creo, bueno, a mí yo creo que ya me habrían removido el cargo, pero creo que en definitiva me parece que es un momento en el cual se tiene que hacer un acuerdo, un acuerdo entre el magistrado y sus empleados. El juzgado nuestro empezó con personal que no estaba preparado. Cometimos el error de aceptar las causas de Bariloche. De traer las cosas. Y te digo, aceptamos porque nosotros tenemos, mira, el Poder Judicial, sin consultarme, por supuesto, ni a mí ni a ningún otro letrado, nos impone el cargo de auxiliares del Poder Judicial. Nosotros somos auxiliares externos del Poder Judicial. A mí no me preguntaron si quería ser auxiliar o no. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como letrados. Acá en Bolsón, si bien no tenemos un colegio de abogados, se nuclea un grupo de abogados que está interesado en resolver estos temas, en aportar alguna idea, y se conversan estos temas. Y bueno, hablamos de esta situación. Nosotros somos parte también del problema. Nosotros en algún punto tenemos una responsabilidad. Y lo que yo hubiera hecho como magistrado, como magistrado local o ya sea ocupando algún cargo en la función de la justicia, es decir, nuclear a todos los operadores del sistema judicial y lograr un acuerdo. Es decir, cómo se tiene que trabajar, en qué condiciones. Me parece que eso hubiera ayudado para cómo se está manejando el Poder Judicial respecto del Bolsón. Acá lo que nos han abierto es una estafeta postal, nos han abandonado a la buena de Dios y después salen los diarios.